Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de 3T Illusion y hoy vamos a ver un tutorial bastante interesante que va también con relación al de la semana pasada que hablamos de trucos para modelar con este tutorial vamos a hablar una manera diferente de modelar también nos vamos a salir un poco de la norma de la topología ya que no siempre los trabajos que vamos a hacer van a tener que ser con la norma de la topología a veces tenemos que hacer trucos y salirnos de esa norma no sería del todo correcto pero de manera profesional se usan estas técnicas por lo tanto son válidas para situaciones pues que nos pidan en la vida real muchas veces en los videojuegos se nos pide que tengamos poca geometría y a lo mejor low poly tampoco funcionaría y hay una tercera opción que por eso quiero mostrarle aquí que no está dentro de lo que es la norma de la topología pero que muchos profesionales lo usan y por eso creo que debe ser nombrada espero que les sirva para hacer ciertas partes de los videojuegos como escenas y accesorios y demás vamos a verlo en el vídeo estamos en el viewport el viewport de blender y vamos a trabajar en una técnica bastante buena para el modelado evidentemente cuando vamos a hacer una cepa videojuego tiene que tener poquísima geometría no te queda otra de hacer trucos con control b yo puedo hacer un bisel por decirlo así y se la en la esquina y con la rueda del ratón puedo decirle que me haga esta esta definición la tengo si yo a tabulador vean que la definición no es correcta vamos a darle un color no es que lo tenemos hoy a un modificador que se llama que ya muchos lo conocen pero bueno lo voy a decir bebe el bebel te va a dar una un biselado vale sirve para viselar lo mismo que he hecho aquí un biselado pero además te hace que te quite esta parte de aquí como lo quito pues si yo voy aquí dentro del modificador donde pone ángulo y donde pone ángulo lo que voy a hacer es le voy a poner aquí seis o cinco lo que yo corresponde si me voy a poner cinco para que sea correctamente y presión w sad smooth me va a quedar perfecto si no tuviera este modificador se quedaría así quiero comentar una cosa importante y es que este tutorial que lo he sacado de una conferencia que hizo en su día pedro augusto trabaja con blender y es una persona que hace modelado hace azurface y utiliza pues hace piezas y además ha hecho robots espectaculares este hombre la verdad que es espectacular y da unas técnicas que las que voy a nombrar aquí ahora que vienen muy muy bien y gracias a ver el el tutorial o la conferencia del día 24 de octubre 2019 pues pude averiguar este esta forma de trabajar en los comentarios lo pondré para que lo veáis está en inglés lo primero que quiero decir es que no está dentro de la norma de la topología no siempre podemos cumplir la norma de la topología porque porque en los casos en los que por tiempo o por espacio debemos hacer técnicas y hacer trucos o filigranas que no son lo correcto vale el siguiente paso que quería hacer y que es muy muy potente vamos a darle unas subdivisiones aquí por ejemplo y vamos a quitarle este de aquí por ejemplo aquí este de aquí x disolverex y vamos a dejar este vamos a poner uno aquí y otro aquí por ejemplo bien ya tengo esta geometría y aquí a lo mejor podemos hasta incluso ponerle una inserción y aquí vamos a ponerle otro inserción para que quede mejor incluso bien lo tenemos que vamos a hacer es un truco que también decía este señor y es yo me voy aquí ahora voy a lo que es el solidify y con el solidify siempre encima de lo que es el bebé aquí vamos a hacer unas regulaciones lo primero que tenemos que hacer es vamos a height quality lo ponemos en quality a ver el 0,01 creo que era correcto y debería de funcionar vamos a ver si funciona con esta técnica ahora si yo ahora cojo y selecciono una lista y presionó en la v y intro si yo lo dejo suelto ya me está funcionando tengo aquí un marco en realidad aquí no está correcto porque no está terminada la malla pero bueno si luego desde su frontal vemos que ya tiene esa opción si queremos que esto sea más con más detalle con subirle esto lo tenemos aquí está ya súper detallado fíjense qué rápido estoy yo trabajando esto voy aquí me voy por ejemplo a la parte está de aquí con shift alt hago loop ve intro y ya tengo la opción esa que quiero hacer un cubo aquí por ejemplo me voy aquí esto es brutal esto es muy rápido esto no ahorra geometría pero lo que hace es hace que trabajen mucho más rápido y dentro de esta opción con un control r para hacer un loop de soporte en el centro y con este loop lo que yo simplemente hago es v intro tabulador y mira qué pasada queda perfecto esto se utiliza mucho para robot y demás vean qué técnica muy muy buena de usar ahora lo que voy a hacer es el loop tool círculo vamos a hacerlo ese aquí pequeño una y diserción control r la v a ver qué tal y me está haciendo el agujero justo en la curva perfecto vean cómo funciona y esto está brutal esto que lo que hace pues lo voy a explicar fácilmente si yo selecciono esto y lo di una g hacia abajo hacia arriba vea que me lo separa la v lo que hace separar dentro del modelado separa las aristas los vértices vale es que están unidos entonces qué es lo que hace él como yo tengo los dos modificadores activados y puestos y configurados es lo que hace automáticamente cada vez que hago una v él me genera grosor en la cara de abajo me genera una parte una cara aquí y otra cara aquí abajo vale y le añade un lo que es a la arista le añade un bebé podemos hacer piezas sobre otras por ejemplo si yo presiono cif a círculo que me lo alinea a la vista yo tengo que alinear a la vista la s la g hacia adelante vamos a darle una f para cerrarlo f a y lo que vamos a hacer es que se se me adapte a la pieza de atrás para que se me adapte a la pieza de atrás tengo que darle a el modificador de swing rap con este modificador lo voy a decir seleccionando el otro objeto de atrás para que se me deforme a razón y aquí le digo en project vamos a verlo cómo se va proyectando y ya lo tengo proyectado vale vamos a sacarlo para que se vea vamos a sacarlo un poquito hacia atrás le voy a aplicar el swing rap ya lo tengo con el tabulador lo aplico y tengo la pieza hasta aquí hago un control r vale y imagínate que quiero pues selecciono esto de aquí le digo instrucción vale y lo que voy a hacer es aquí en esta parte de aquí le voy a generar control b voy a generar unos cuantos y aquí también voy a generar unos cuantos por ejemplo control b control b y le genero esa esa pieza por ejemplo y aquí dentro lo mejor también podemos generar un control b para que sea redondeado lo tengo tengo la pieza ya generada y si yo ahora cojo y selecciono esta pieza y le doy color este color no era u doble esa de smooth fíjense voy a meterlo un poquito hacia adentro aquí fíjense como ahora si yo veo la pieza esta incluso vamos a hacerle en realidad voy a hacer un control r aquí y le voy a eliminar toda esta parte de aquí fuera que en verdad no me haría falta aquí face para que me funcione bien correctamente la pieza vean como parece da el pego de que esta pieza está sobresaliendo de nuestra otra pieza vale vean que aparece que es de la parte de la misma pieza y es porque el bisel si nos vamos aquí en esta pieza hemos hecho vamos a separarla para verlo ya en realidad es porque hemos puesto aquí una especie de curvatura o bisel que se ve aquí para que parezca que nuestra pieza está dentro de la otra vale esto es una de las formas de hacer que podamos hacer piezas complejas dentro de otras y fíjense que también he conseguido hacer una pieza súper más sencilla vean que aquí tiene poca geometría con otra pieza que tiene muchísima más geometría y si yo quisiera hacer esta pieza junto con esta tendría que evidentemente pues poner muchísima más geometría a esta parte de aquí véanlo para que veamos vamos a ponerlo todo para que esto dé el pego vale para que esto funcione si fuera una geometría correcta imagínense la cantidad de geometría que tendría que hacer aquí para que poder hacer esta pieza hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya servido para poder mejorar vuestros modelos y poder hacer grandes avances con sus trabajos y nos vemos el próximo martes